Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, camino al barrio, camino al amor de mi amor, voy buscando mi destino, camino yo, camino al barrio, camino al barrio, les unimos la voz a mi amor, camino al barrio, camino al barrio, camino al barrio. Bienvenidos y bienvenidos a Camino al Barrio, nosotros obviamente con toda la seguridad posible nos vinimos a visitar el Bajo Cauca. Les saludamos desde el municipio de Valdivia en este segundo especial en el que queremos contarles a ustedes unas historias maravillosas que nos hemos encontrado en este territorio, un territorio que ha pasado por momentos muy difíciles, por realidades muy difíciles que conocemos en este país, que ha sido un territorio disputado, abandonado, donde la violencia y la guerra no han hecho que estas comunidades se detengan, todo lo contrario, son comunidades que cada vez crecen más y que hoy con las historias que les contamos, que además están apoyadas por el PAEL, Plan de Acción Estratégico de EPM, que busca impactar precisamente el desarrollo y la unión de estas comunidades en temas vitales como vivienda, como transporte y accesibilidad, la gestión de riesgo tan importante en estas comunidades aledañas y que se han visto impactadas por hidroituango, y otros temas como la construcción de paz, el trabajo de las mujeres, la etnocultura, serán las historias protagonistas hoy en Camino al Barrio. Estamos en Valdivia, conocido como el Pueblo Sin Plaza o la Puerta de Oro del Bajo Cauca. Si bien Valdivia está en la zona, en la subregión norte de Antioquia, gran parte de estos dos especiales fueron rodados en el área de incidencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Y para hacer justicia y que ninguno se me quede por fuera, precisamente la subregión Bajo Cauca la componen Caucasia, Cáceres, El Vagre, Dechí, Tarazá y Zaragoza. Entonces hoy camino al barrio desde la agreste pero siempre hermosa geografía de la Gran Antioquia. Y cuando hablamos de camino al barrio, necesariamente tenemos que volver a mencionar cuál es el objetivo. Y es hacer un reconocimiento a las comunidades desde sus mismos territorios. Y qué mejor que contar estas grandes bondades que tiene para esta comunidad que contarlo a través de las historias de vida. Y aquí quiero mencionar a un personaje maravilloso, con una vitalidad enorme más allá de sus 70 años. Estamos hablando de Fidel, un personaje líder ambiental, un activista ambiental, creo de esos líderes naturales que se dan en el territorio, que sigue pescando de manera artesanal, que sigue consumiendo el pescado porque realmente es para su supervivencia de una manera amigable con el medio ambiente. Esta historia y otras más de comunidades son las que vamos a ver justamente el día de hoy en esto que es camino al barrio. Pero antes de eso tenemos que nombrar también los antecedentes del PAE. Y esos antecedentes se dan justamente cuando comienza la contingencia en el año 2018, en el mes de mayo, cuando empiezan a ser evacuadas muchas comunidades, sobre todo que se encuentran al borde del río Cauca. Estamos hablando de las comunidades justamente de Puerto Valdivia. Ahí es cuando EPM se compromete con estas comunidades a través de diferentes programas. Programas que vamos a ver justamente el día de hoy en Camino al Barrio, en este especial Caminando por el Bajo Cauca. Camino al Barrio, Camino. La pesca no se puede perder. Ese es un arte que Dios nos dio y es un arte que nos da la comida. Pero todos nosotros, los pescadores, al río que tenemos, estudie, mijo, que la pesca se va a acabar. Aprendan a trabajar, sepan todos los artes de la pesca, mijo. Pero estudie. Porque la pesca, con el tiempo, si los ríos se secan, estamos en la olla. Entonces tenemos que cuidar el agua. Las aguas hay que cuidarlas, los ríos, las ciénagas, todo lo que se trate de agua hay que cuidarlas. En el tiempo de antes, como era con la atarraya, cogía un poco de esperma y lo derretía. Y le metía un pedacito de plomo en el centro, para que siempre pesara. Y la esperma era para verla en la noche oscura. Lo que más cogía uno en esa, en esa, en esa, así que le estoy contando, era el bocachito. El pescado es amultona, el pez, todo. Especie de pez es amultona. Y uno le reempuja la atarraya, como en la noche no la ve, pero si se siente cuando el pez es raja. ¡Wapa! Y le estampa la atarraya. Hay otra pesca, la pesca, la pacora y la lora. Uno lleva unos bolones así, de madera. Y uno viene, tira ese bolón, como aquí a los trapos aquellos. Y viene y coge la atarraya y le dice al compañero, ¡Wapa! Y le deja esa atarraya. Ya joven, todo el que tira, tira esto. No saben, torcea la vuelta. En mi vida yo me salgo a pescar, me cojo cuatro, cinco pescados, rara, rara, rara. ¿Eso para qué? Para comer, ¿eh? ¡Ay, no venden! Cuando coja más vendo, estos cinco son para comer. La ciénaga de Colombia está ubicada en el departamento de Antioquia, pertenece a Caucasia, Antioquia. Tiene 1.536 altarias de agua. Aquí vienen muchos aves de otra parte. Entonces aquí no solamente tenemos la bifauna nuestra, sino la que viene de otra parte. Mire, aquí ahora mismo hay un pájaro migratorio. Aquí parece que fuera una sola sábana, si vea, de toda especie de aves. Ya nosotros estamos en el agua, porque ya no nos reciben en ninguna parte para trabajar. Esta es mi extinción. Los pescadores, usted que no encuentre un pescador que sea atarrayero, que tenga 30 años, no lo encuentre. No lo encuentre. Aquí todo, cuarentinha para arriba. Porque si el pescador tuviera un suicidio, el joven no tuviera tierra. Bueno, salimos del Puente Man y estamos aquí en Puente Mocho. El gobierno pensó hacer esta carretera por aquí, pero trayeron una draga china y rompieron el Cauca por allá, del otro lado. Dejaron este puente así como está, pues. No lo terminaron. La perjudicación más grande que hicieron aquí fue secarnos la Ciénaga de las Mellizas. Una de las ciénagas más grandes que tenía aquí el complejo cienagoso Ciénaga Colombia. Que para hacer la carretera, rebajaron todo ese poco de loma y las echaron a la ciénaga. Ahora nos dirigimos a la Ciénaga Colombia. O primero vamos a llegar a, vamos a hacer una paradita ahí en la bocatoma del ecuaducto-caucasia. Yo me considero siendo un guardaciénaga desde que principié a andar por aquí y principié a conocer las ciénagas. Cuando yo gané la extensión vida, fue la primera pregunta que me hicieron. ¿Usted por qué cuida tanto el agua? Porque esa es la vida de todo ser viviente. Yo cuido el agua como cuidar la casa mía. Y quizá mejor que la casa mía porque esa me hace falta más que la casa. Porque yo de mi casa salgo y me meto en otra casa y el agua no la voy a conseguir aquí, ni allá, ni en otra parte. El logro que podemos tener, todo lo que estamos metidos aquí en este proyecto de guardaciénaga o estudio, es como enseñarles a los niños que es una ciénaga. ¿Para qué nos sirve una ciénaga? ¿Qué nos da una ciénaga? La ciénaga es una cuna tanto para los pescados y para nosotros los pescadores. Y es hasta maticuadora de la creciente, porque cuando viene la creciente y hay ciénaga, el agua se extiende. Esa es una cadena alimenticia la que tiene la ciénaga. Yo lo cojo, usted lo compra, el otro lo compra para comérselo. Es una cadena alimenticia. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Miguel. Hombre, ¿cómo han pasado? Me voy recostando aquí para invitarlos a una reunión. Nosotros somos guardaciénaga, vemos tres en el combo, pero no sé si por aquí han estado la gente invitándolos, porque esto es para la comunidad de nosotros los pescadores y el otro que sea de la comunidad y no sea pescador y quiera participar, puede participar. Puede participar. Sea del comité cualquiera, lo que quiere es que participe. Nos vamos a reunir, señores, allá donde la casa de Alfredo. ¿Donde Alfredo está? De Fernández, sí, señor. A los espero. Mañana a las nueve de la mañana. Bueno, con mucho gusto. Haremos todo lo posible que esté a la alcance por estar en la reunión. Bueno, listo. Yo invité a la gente que vinieran a las reuniones para que se enteraran de los trabajos que se va a hacer en la ciénaga, porque la ciénaga es importante para nosotros los pescadores. Nosotros sin agua no vivimos. El pescador que se salta para tierra a vivir lo mata la hambre. Nosotros, los padres de nosotros, fue poco el estudio que nos dieron porque nos enseñaron a pescar, a vivir esa agua. A vivir de la naturaleza. A vivir lo que nos da Dios, el pan de cada día, de esa agua. De todo lo ha pasado esta ciénaga. Tanto los terratenientes haciéndole dragado, búfalos, minería, todo lo ha pasado y todo lo no la va acabando. Ahí están sacando el loro, dañando la naturaleza. Vean cómo está el agua mona. El seguimiento aquí, sea que aquella loma que están bajando aquí, la están poniendo acá. Sacan ahí el lorito y lo lavan ahí mismo. Todo lo afecta. El pescado y las fuentes hídricas, todas las están dañando. Si dejamos que las minas sigan para adelante, las desaparecen. Eso sí se lo aseguro. No, yo no estoy para acabar el mundo. Yo mi mundo lo quiero tener. Para yo vivirlo y dejarle el futuro a los hijos míos y a los nietos, y a mi nieto, a todos los que quieran vivir. Otra parte, nosotros los pescadores también tenemos parte de esa. Porque es que hoy en día la gente vive desde el Trasmayo. Yo tiro dos o tres kilos de Trasmayo que me agarren allá. Hace la travesía hasta Ciénaga. No hay pescado que no quede ahí. Si yo no voy a revisar en la noche, ese pescado por la mañana todo está aventado. Ya me toca botarlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy acabando y no me está sirviendo para nada. Ni para el otro, ni para mí. No como de antes, que era con la atarraya. Yo tiraba un tiro y cogía el pescado, era el que arropaba. Nosotros necesitamos las ciénagas. En buenas condiciones para no poder trabajar. Pero también tenemos otro problema. Aquí en verano la ciénaga se nos seca. Entonces, si ustedes ven que estos programas nos pueden servir para hacer una florestación, una cosa pues que se puede hacer mientras que esa ciénaga está seca, busquen el modo para nosotros hacerlo. Cuando ya las ciénagas se sequen, yo voy a ver los guardaciénagas aquí. De los guardaciénagas, aunque tiene PM, pescadores son muy poquitos. Aquí todos son universitarios. Si esto es de guardaciénagas, deben de invitar pescadores. A mí me gustaría que vinieran fuera las corporaciones, las entidades públicas, o sea, parte del gobierno que estuviera ahí. Principalmente el UNAD a convencer, a darle a los pescadores, decirles que va a ser proyecto para los pescadores, para que esa gente se animen. Es que si ellos no dan, la gente no se anima, que vengan para que conozcan la ciénaga y que den ayuda a los pescadores, porque sin ayuda el pescador se va a acabar. Cuando yo estoy en la ciénaga, sé cuándo va a haber creciente y sé cuándo no va a haber creciente. Porque la madre naturaleza enseña a uno tanto que yo miro al cielo y veo si las estrellas me brillan, va a crecer, va a haber buena agua. Y cuando está el cielo así calmado, que las estrellas no brillan, lo va de verano. Y vengo y lo cuento. Y hay gente que me tratan de locos y cosas, pero ahí vamos. Digo, este loco es experiencia vivida, este no lo he cogido yo en ninguna universidad. Esto lo aprendí yo sobre la naturaleza. Este puente se comenzó a construir en los años 86. Y se terminó para finales del año 1987 y fue donado por puentes y barcas del departamento de Antioquia. Justamente sobre el puente de nombre llamado La Paulina, el cual nos lleva a varias veredas que están hacia adentro, que son la Alemania, Raúd al Viejo, Los Pomos, La Serrana, El Cucullo y entre otras. En estas veredas hacia adentro, alrededor de unas mil familias son las que habitan en estos caceríos hacia aquí adentro. Principalmente este puente no solamente es utilizado por las familias cercanas aquí a las veredas, no. Por aquí las veredas más lejanas, la comunidad de las veredas más lejanas, pasan sus ganados por acá. Los que son de la parte de Raúd al Viejo hacia adentro. De la vereda del Tamí para acá para abajo sale mucho ganado. La Coposa y otras veredas, por aquí sale el ganado, por obligación, porque no hay más por dónde pasarlo. Si no hubiera este puente, como pasó en los años 80 y pico, había que ir por la ladera del río a salir al puente de Puerto Valdivia. Hasta allá había que llevar el ganado ahora 30 y pico de años. Cuando el puente se deteriora demasiado, se hacen unos huecos muy feos en la madera y las bestias meten la patica o la mano por un hueco de esos y se quiebra totalmente. Ya la bestia no queda volviendo nada. ¿Qué hace el campesino? Sacrifica a la bestia y la tiene que botar al río porque ya la bestia no vale un peso. Este puente para el año 2018, cuando la contingencia estaba muy deteriorado, el deterioro del puente fue por el uso de la comunidad. Y ya en el 2019, dentro de EPM aquí, hacernos censos a las familias. En junio del 2020 le dieron luz verde a este proyecto. Le instalaron 840 tablones y repararon las herchas que están por debajo, colocaron madera nueva, la malla. Por eso es que aquí la comunidad en general, hacia adentro y aquí también la vereda La Paulina, le damos un agradecimiento a EPM con la reparación de este puente que nos quedó a un 100%, muy elegante y muy transitable. Verdaderamente nos generaron una mejor calidad de vida a toda la comunidad, tanto la de aquí del borde de carretera como la de adentro en las veredas. Con el telón de fondo de las montañas de Antioquia, seguimos en este especial que nos va a llevar y que nos está llevando por el Bajo Cauca antioqueño. Si algo nos enseñó también, esta contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, era lo vulnerables que estábamos frente a un desastre natural por uno de los ríos más importantes del país. Después de que se llevó a cabo esto, nos dimos cuenta entonces cómo, después de esa situación, se llevaron a cabo 83 talleres para poder hacer nueve simulacros para que las comunidades que estaban frente al río Cauca estuvieran mejor preparadas en una eventualidad. Y además de ese trabajo que era necesario hacer en este momento frente al impacto y la intervención de esta dificultad, pues la prevención de eventos futuros y la acción de toda la comunidad ha sido siempre vital. Y se las contamos hoy en las historias cotidianas y de la gente que trabaja precisamente por eso hoy en Camino al Barrio. Las mujeres definitivamente siempre van a ser para mí vitales, muchachos, porque ellas están ahí. Las lideresas, las creativas, las que construyen, las que a través de esos proyectos y propuestas productivas ayudan a la comunidad a crecer, a transformarse, a transformar ese dolor, esas dificultades y también a darle un sentido diferente a cosas difíciles que debemos vivir en este mundo. Son 86 proyectos liderados por parte de PM en compañía, obviamente, de muchas instituciones. Una cifra que desde el año 2018, cuando empieza la contingencia, hasta mayo del 2021, asciende a más de 211 mil millones de pesos. Son cifras entonces que reflejan en buena medida lo significativo de estas apuestas colectivas. Pero lo más importante de las cifras son las historias de vida que justamente estamos narrando hoy aquí en Camino al Barrio. Los invitamos entonces para que continuemos con más historias desde el Bajo Cabo. Camino al Barrio, camino. Margento siempre fue titulado como la cuna de la cultura, porque por aquí llegó la cultura a Antioquia. Luego se nos fue por el río Magdalena, por Puerto Barrio, pero por aquí entró la cuna, la educación. Fuimos cabecera municipal, la cultura entraba por el agua. Margento todavía no tenía ese nombre, sino que se llamaba Mar de Plata. Era el antiguo nombre. Margento es uno de los corregimientos más antiguos del municipio de Caucasia. Pero el nombre fue cambiado por un sacerdote, que en ese año, en ese tiempo, estuvo acá. Él le cambió de Mar de Plata a Margento. ¿Qué quiere significar eso? Margento, Mar de Plata, por la abundancia. El agua sigue siendo vital, el río sigue siendo, de pronto, nuestro creador, nuestra madre, porque vivimos de la pesca. Luego llega la minería, la agricultura, pero el mismo que nos da vida, como que nos arrebata. Margento es un corregimiento que está a la orilla del río Cauca. Vive actualmente de la agricultura, cuando el río deja, de la pesca. Y hay otras personas que viven de la minería. Está a 40 minutos en carro de aquí a Caucasia, del casco urbano. Margento, como es un corregimiento que está ubicado a la orilla del río Cauca, ha sufrido por las crecientes, por las inundaciones. Entonces, la gente, cansada de tanto perder todo, tanto cultivos, cosechas, animales, empezaron a venirse para este sector. Al principio fue como para pasar épocas de crecientes, de pronto unos días o venir a pasar el día. Pero en el año 1991, la señora Anneri Solipaz, Elena Solipaz y el señor Francisco Zavala, decidieron quedarse aquí. Hicieron su casa, su rancho y esto era puro monte. En este lugar, que es denominado Pueblo Nuevo. Y desde ahí ya empezaron a venir las otras familias. Los que no tenían quizás sus lotes o sus casas, lo que hicieron fue dañar la casa que tenían allá abajo, o sea, desbaratar la cerca y cargar el techo. Entonces, casi todos los fines de semana, un domingo, no, ahí se carga la casa de Julanito. Y así se fueron pasando. El que no tenía casa, le tocó construir aquí. Y de ahí se fue poblando hasta lo que usted ve hoy en día. Que la gran población de Margento vive acá, acá arriba. Uno está arraigado a vivir siempre en su tierra. Lo mejor que hay en la vida es estar en su tierra. La educación y la fe son nuestros dos pilares. El otro es ese arraigo campesino, pescador. Nosotros somos denominados los margentinos. Que se dice que Margento tiende a desaparecer. Yo digo que Margento jamás, mientras tenga un margentino, y el que vaya teniendo a sus hijos y le inyecte a ese hijo, tenga donde lo tenga, yo soy de Margento. Margento no desaparecerá, no. Las comunidades rurales, casi siempre, por, digamos, la condición de vida que han tenido, por sus costumbres, por cómo se ha criado uno, siempre se ha encaminado a hacer proyectos productivos, pero agropecuarios. Entonces, el trabajo que siempre se ha realizado, siempre ha estado como enfocado en que el hombre era el sustento de la casa. Y la mujer más que todo dedicada es a sus quehaceres de hogar, que todavía se hace, porque todas las mujeres, la gran mayoría tienen su hogar, pero hoy son más activas. Hemos querido tener, digamos, nuestra propia iniciativa o propuesta para realizar por nosotras mismas. Entonces, viendo que casi todo el mundo se dedicaba a lo mismo, entonces la idea era como buscar otra actividad que también fuera emprendimiento y que pudiera uno hasta realizarlo desde la misma casa. Se vio la oportunidad de hacer otra idea de negocio, y ahí surgió esta, de las sandalias y los bolsos. Pero también surgió a través de una capacitación que hace aproximadamente 7 o 9 años, viendo la señora Alba Fanny Villa, que en estos momentos es la representante legal de la Corporación Unidad Social para la Mujer en el municipio de Caucasia, para que las mujeres aprendiéramos a hacer sandalias y también productos de aseo y de limpieza. Entonces, hasta ahora, quien ha estado apoyando por el proyecto es EPM, con las capacitaciones de sus diferentes profesionales, porque ha venido en el área ambiental, viene una psicóloga que ha tenido charlas con nosotras, es una profesional social. Entonces, la idea es capacitarnos primeramente como en estas bases de negocio, porque la idea es conformarnos legalmente como una empresa de mujeres. Pues, desde niña, yo siempre anhelaba tener una empresa. Y al ver que llega este proyecto, yo dije, no es la oportunidad de luchar por ese sueño. Para mí significa algo muy grande, porque usted sabe que, por ejemplo, en un pueblo tan pequeño, o sea, no hay tantas oportunidades para la mujer. Entonces, para mí eso es un logro muy grande, porque ya uno sabe que ya vamos a trabajar en esto, que ya vamos a tener nuestro propio dinero, que ya vamos a poder ayudar más para el hogar. Por eso, mejorar la calidad de vida y seguir adelante. Que se nos haga realidad este sueño, que la empresa sea un hecho y que se enfoque en todas las mujeres cabezas de hogar, que tengan el sustento. Muchos tienen el pensamiento, piensan, no, porque es un corregimiento. No pueden tener una empresa, ¿y quién dijo que no se puede tener? Todas tenemos ganas de salir adelante. Y es un sueño colectivo y yo sé que lo vamos a lograr. Como líder social estoy 100% seguro que los emprendimientos en el país son la clave para reactivar la economía de nuestro territorio. Y lo más importante es que habemos mujeres que a pesar de mucha edad todavía se sienten y les está demostrando a los juventos hoy en día que no solamente, o sea, no es de vivir de algo, sino soñar en grande, que es lo que queremos, porque cuando nosotros íbamos a pensar que íbamos a tener una bloqueada en nuestra propia vereda, nunca, porque eso no se está viendo hoy en día. Nosotros estamos ubicados acá en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca, Antioqueño. Tengo una vereda que se llama Puerto Santo. La vereda está ubicada en toda la margen de la vía principal, que es Medellín-Caucasia, sobre todo a la troncal. Están ubicadas las viviendas de lado y lado. Aquí hay aproximadamente como 70 casas. Tenemos 26 familias del cabildo indígena CENU y las demás están afiliadas a la Junta de Acción Comunal. Nací criada aquí en mi vereda. Tengo cuatro hijos, soy casada. Yo soy ama de casa. Primeramente me dedicaba al bareque cuando tenía a mis niños pequeños y a la modistería. Luego, ahora que ya estoy más viejita, ahora me dedico a hacer bloques. Vivimos del oro. Porque, vea, eso que se oye ahí es un dragón que está trabajando en el río. Pero nosotros tenemos muchos problemas con el cuento del oro porque nos atacan por un lado y nos atacan por el otro. Por eso se busca de hacer otra cosita. Nosotros acá dependemos 100% del río. En el río Cauca es donde nosotros hacemos nuestra actividad económica. La mayoría de las personas se dedican al bareque, a la pesca también, pero la pesca para autoconsumo. Y el mismo río nos brinda algunas pequeñas parcelaciones donde algunos agricultores cultivan y proveen a la vereda del pancoger, que es principalmente la fuente de alimento acá en la vereda. La falta de oportunidades y la falta de empleo en la vereda son muchas. Y cuando el río se crece, cuando el cauce del río se crece, muchas veces dura hasta 15 días y hay personas que no pueden acceder a recursos económicos o al alimento. Entonces nosotros mirando otras fuentes de empleo, con el SENA veníamos trabajando todo el tema de pollos de engorde. Nos estaban capacitando para tener pollo, para hacer una cosa, para hacer distintas cosas. El mismo docente del SENA nos presentó una convocatoria del Ministerio de Agricultura. Fueron cinco comunidades que ganamos, entre ellas nosotros. Y ya cuando pasamos a la convocatoria empezamos a pensar y a proyectarnos qué unidad productiva podíamos montar. Entonces uno de los compañeros del grupo sugirió que podíamos hacer una bloquera porque ya en la zona no había como mucha demanda. Yo era una de las que no creía. Como no tenía esa experiencia, entonces yo decía no voy a ser capaz. Entonces le dije a mis hijos y ellos primero no me apoyaron. Y les demostré que sí soy capaz y ahora me apoyan. El día a día es de que son los lunes o los viernes que nos toca trabajar. Me toca organizar desayuno en casa, dejar un poquito la casa medio organizada. Porque ya prácticamente mis hijos ya todos trabajan. Y bueno, ya ahí me voy para la bloquera. Ya llegamos, nos organizamos, nos ponemos nuestros uniformes, los guantes, las cinturillas. A mí me toca ayudar a llenar el carrito y después pasarlo para allí y para acá para que llene la orma donde se van a hacer los bloques. De la parte del arenón que tenemos afuera, que teníamos tapado, eso lo echamos hacia adentro. Y de ahí sacamos las estivas llenas con los cuatro bloques. Ese es mi trabajo en la bloquera. Este ha sido un proyecto muy bonito que ha tenido muchas bendiciones. La alcaldía municipal también nos ha apoyado con insumos. En este momento también con EPM estamos con un proyecto que ellos están ejecutando acá en el territorio. Y con guaeos en la parte formativa nos están capacitando en todo el tema administrativo. Anteriormente las personas no se animaban a mejorar sus viviendas porque el costo de los transportes acá es muy caro. Entonces salía muy costoso construir una vivienda. Las casitas casi todas eran de palma, unas de zinc y otras así en bareque. Pero ahora con la nueva administración de los bloques ahora se están reconstruyendo. Entonces la dinámica de acá de las personas es que los clientes de nosotros van ahorrando. Entonces en un mes podren comprar 100 bloques y en el otro mes van comprando 150 y así van aumentando hasta la cantidad necesaria para construir sus viviendas. Nos conformamos inicialmente con dos integrantes. Cuando nos dimos de cuenta que quisimos formar la asociación había más que todo mujeres. Entonces dijimos no, aquí hay que enfocar el tema, trabajarle mucho el tema del empoderamiento de la mujer. Porque la mujer es la que se encarga de todo y la que de pronto puede transformar un poco la economía del territorio o de nuestra vereda. Porque los hombres ya tienen como una actividad económica definida. En cambio el papel de la mujer en la vivienda es como estar pendiente de la familia. Entonces más que un proyecto que de pronto también nos ha mejorado la economía, también ha mejorado el ser de la mujer. El solo hecho de venir a trabajar, a realizar un trabajo pesado que se categorizaba que era un trabajo para hombres. Eso le da un reconocimiento muy importante a las mujeres en la vereda. Se recrea uno con los demás compañeros, comparte, porque uno en la casa solamente comparte con su hijo y su esposo. Usted ya tiene la facilidad de distinguir muchas más personas. Y entonces eso nos motiva a seguir adelante y nos sentimos felices porque nos sentíamos inútiles. Porque a veces nos dicen y nos hacen sentir inútiles, pero no lo somos. Somos trabajadoras y está para ganar. Ah, pues me siento muy contenta de que toda la gente nos apoye y no con nosotros. Porque la gente nos ha apoyado en el sistema de que nos ha comprado los bloques. Que nos sigan apoyando, que nos sigan siguiendo, mandándonos a más proyectos. Sí, no solamente en esto, sino también en animales que a veces acá en el campo también tenemos donde crían nuestros animalitos. Entonces eso sería una ayuda y la invitación pues para que nos sigan apoyando. Que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando. Y me salí para acá para ponerle un niño a estudiar y ya llevo 15 años acá en el 15. Esto aquí hay kilómetro 15, esto pertenecía a Valdivia. Esto por aquí se le decía Rancho Plástico primero, pero ahora como ya las caras están tan bonitas, habrá que cambiarle el nombre porque ya Rancho Plástico no le está bonito por acá este nombre ya. Ah, porque todas las caritas eran de plástico, de tela verde, de tierra. Cuando yo llegué sí había como 20 caritas nada más, 20 ranchitos de plástico, de lona verde. Me la intentó llegar a por ahí como unos ocho años para acá, para atrás. Bastantica de una parte, de la otra, compraron el lugarcito. Mucha gente ya compraba el ranchito ya así, ahí se iban metiendo y ya lo iban organizando y así. En el río Cauca, antes de la contingencia, siempre se barrequeaba siempre en el río. Uno se iba para río y sacaba dos reales, tres reales, cuatro reales de oro todos los días. Y entonces ya con eso comía a la gente, ya comía a la familia con eso. Lo único que se vivía era el bareque y ya uno viviendo de las cosechas que nosotros hacíamos, también vivíamos de eso. También era muy escaso el trabajo, también era muy escaso, solamente era el bareque. Antes de la emergencia ya pues nos habían informado de que tuviéramos alerta, pues que había un riesgo del trabajo que estaban haciendo. Nos teníamos ya alerta nosotros, pues tanto como nosotros acá, como los barequeros también nos informaron mucho, porque por ejemplo nosotros hacíamos el trabajo de nosotros, era en el río. Y ya nosotros pues nos tenían advertido, pues nos avisaron ya que pues que eso en cualquier momento se podía venir. Nos empezaron a avisar que teníamos que salir de las casas. Estaban embarazos, tenían seis meses de embarazo cuando eso. Todos pues nos tocó salir a esa hora corriendo debajo de un aguacero con niños y todo. Nos tocó irnos de las casas, que nos tocó subirnos para los albergues de Valdivia. Nos fuimos y dejemos las casas tiradas, los animales. EPM estuvo muy pendiente de nosotros con la droga, iban a hacer brigadas allá parejo, la vacunación, que la comida, estuvo muy pendiente de nosotros todos en ese sentido. Pero usted sabe que uno aparte de su casita sufre mucho. Ya uno enseñaba a su ranchito, o sea, como sea, no hay como usted estar en su casita. Para que sufrimos mucho con todas las pérdidas que tuvimos, pero gracias a Dios estamos aquí vivos y esperando pues que cada día haya más empleo para nosotros aquí en la vereda. También empezó la gente a retornar, ya empezó pues los líderes de acá, trabajar y una cosa y la otra. Bueno, después ya por aquí vinieron gente de EPM a censar, a mirar que a uno que se le dañó, aumenta la incontingencia y todo. Y ya lo llamaban a uno y le decían si se le iban a reconocer o no, o cuánto, ya lo iban llamando. Entonces ya no iba al banco, lo llamaban, que tenía que ir al banco tal día, que ya tenía pues la ayuda para arreglar la casa. Le daban a uno el 80%, después le daban el 20% para terminar de arreglar la casa. Y también se metió pues la gente de barequeros, se metieron los del comercio, porque les iban a reconocer pues el tiempo perdido en el albergue. Entonces con nada platica y yo pues también trabajando con el trabajito mío y todo, recogirle y un arreglito de la casa también que estaba muy malito. El techo se me mojaba, le puse tablilla, la embaldo seca, muy bonita y como una calidad de vida mejor para uno vivir ya. Cada día la vereda ha crecido más bastante, han venido muchas ayudas, han venido muchos proyectos de casa. También le doy gracias también a EPM porque gracias a la ayudita que ellos nos dieron, yo también pude organizar mi casa. Vivía en una casita de plástico con mis seis niños, habían días que nos mojábamos. Pues hasta el momento estamos bien porque ya no estamos pensando de que alguien se me va a meter y se me va a llevar una niña o se me van a llevar niños a medianoche. Y ya pues ya gracias a Dios me siento contenta porque ya sé que estoy segura con mi familia en mi casita y que ya no nos estamos mojando. Un cambio demasiado, que ese era mi sueño de yo, que si algún día a mí me llegara a pasar algo, yo tengo donde dejar a mis niños, que yo sé que mis niños no van a quedar por ahí. Ya yo sé que quedaron en su casita y que gracias a Dios ahí estamos. Yo me siento muy contenta aquí en mi casa, muy bueno porque no hay como estar en su ranchito. El corregimiento se llama Piamonte, pertenece al municipio de Cáceres, Cáceres, Antioquia. Piamonte es un pueblo muy bueno porque es un pueblo que es agrícola, hay la producción agrícola, hay muchos agricultores, también la pesca. Está ubicada a la margen derecha del río Cauca, a pocos kilómetros de la troncal de Occidente. Esta es una zona con una gran vocación minera y agrícola. Nuestra gran fortaleza es esta población que ha sufrido mucho, de una zona muy golpeada por la violencia, pero de un gran espíritu, de un gran deseo de salir adelante. Acá no hay servicio de agua corriente en toda esta zona, la mayoría de la población vive de recoger líquidos de pozos. Por esa situación la institución fue clasificada como una sede sin agua y no podía ofrecer el servicio educativo de forma presencial ni en la alternancia. Luego surge la iniciativa de la Fundación EPM en la instalación de una planta potabilizadora que representa un gran beneficio para toda la comunidad educativa. Por medio de la Fundación EPM inició este proceso de tener la planta potabilizadora hace dos años. Inició el proceso que ellos hicieron una caracterización donde visitaron casa a casa, vieron que era un agua muy contaminada. Entonces optaron por beneficiar a la institución con la planta potabilizadora. Las plantas hacen que por ahí como aproximadamente dos meses que fue instalada. Pues a mí, como vecina de la institución, yo me he beneficiado porque ya no tengo que subir por allá a buscar el agua, sino que ya ahí mismo puedo recibir el agua para tomar. Y me siento contenta, me siento feliz porque ya puedo conseguir el agua ahí mismo, porque yo vivo ahí al ladito del colegio. Yo pienso que ha sido lo mejor, que fue una buena inversión que EPM pudo hacer. Y ha representado pues un gran beneficio, los muchachos poco a poco acogen la cultura de estar consumiendo el agua. Entonces la institución tiene un impacto, ¿cierto?, en su alrededor. Le ofrece a la gente que vive aquí cercana la posibilidad de hacer agua potable para consumo y para actividades de cocina y demás en las casas. Para mí era muy triste, creo que para las demás personas también ver cómo los niños se pegaban en las llaves a tomar agua, simplemente porque no contábamos con agua, agua tratada, agua que no nos transmitiera enfermedades. Entonces creo que es algo muy bueno. Me parece muy bien que hayan tenido en cuenta esta vez a Piamonte por esa parte. También para la comunidad es un beneficio grande, porque como bien sabemos, el corregimiento tampoco cuenta con agua potable. Con un acueducto que nos beneficie con agua tratada. Entonces pienso que todos podemos ser beneficiados con esa planta. Yo vivo aquí en Piamonte, pues nací aquí y desde ese momento he vivido aquí y tengo 23 años. Pues me encanta vivir aquí porque, aunque la situación a veces se coloca pesada, pero es bueno vivir aquí. Yo me enteré que habían instalado una planta potabilizadora aquí en la institución educativa Piamonte. Entonces me dirigí hace como una semana a buscar agua para tomar, porque nosotros casi no tomamos el agua del pozo. A veces la compramos en paca, entonces vine a buscar agua acá a la institución. Es rica y se siente diferente, porque ya está alta para uno consumirla y previene uno muchas enfermedades. Entonces, gracias a Dios sí, no he tenido que comprar el agua y eso me ha servido para otro gasto de la casa. La actividad de las plantas potabilizadoras ha sido muy importante para las comunidades del Bajo Cauca. No solamente para las instituciones educativas, sino que a través de esta solución, las mismas comunidades que se encuentren cercanas pueden ir y tomar agua para producir sus propios alimentos. No cuentan estos territorios con plantas potabilizadoras cercanas, por lo que ha sido una excelente alternativa e iniciativa llevar este servicio a estas instituciones educativas. Siento una gran emoción de tener un agua limpia, potable, como también los niños. Que los niños también se beneficien, pueden usar un agua bien buena. Y yo le doy gracias a Dios y también a EPM que nos ha mirado de esa forma. Y así como los niños y yo me beneficio, yo quisiera que también hubiera para toda la población del corregimiento. Con la planta la gente quiere entrar a la institución a verla, a tomar el agua. Los chicos, los chicos están muy contentos de ellos, de decir, yo tomo el agua del... Antes uno le empacaba el agüita a la casa. Ellos dicen, ya no, yo tomo agua del colegio. Este cacao para mí significa paz y simboliza ese sueño por los que tanto hemos luchado. Más de seis años poder obtener unos títulos de propiedad. Para muchos cacauteros en Colombia y aquí en Valdivia significa desarrollo. Este fruto ha transformado regiones, regiones de conflictos, regiones de culturos de iso ilícito. Mire, yo creo que la clave y más uno que ha vivido las dos partes, a veces no es de recursos, sino de sentarse y hacer las cosas bien. Hay muchos recursos afuera y pueden ir a hacer un buen desarrollo. ¿Qué está pasando en el recurso? Se está quedando en los funcionarios que están contratando porque se empieza... Si hay 100 millones de pesos, aquí llegan 10. Necesitamos de entidades que realmente se pongan la mano en el corazón, en el considere, como decimos nosotros, y le apuesten, pero a un desarrollo bueno, real, para nuestros productores, para todos aquellos que quieran seguir el camino de la paz. Por lo menos, cada vez tú no tienes tranquilidad y uno aprende que la tranquilidad no tiene precio. Mi familia somos, pues, mi esposa, la bebé. Somos cinco personas, pues, lo cual, digamos, que el que me dedico al cultivo como tal soy yo. Ellos me acompañan de pronto como para ir aprendiendo, pero la mayor parte están en su estudio, en su educación. Nací en Puerto Valdivia, digamos que me crié para otra vereda que se llama La Alemania, que es zona coquera. Ya vivo como tal acá, como tal. O sea, ha sido valdiviense desde pequeño. Nosotros nos encontramos en este momento en la vereda La Paulina. Está ubicada a cinco kilómetros de Puerto Valdivia, entre la vía de Medellín a Caucasia. Carretera destapada, donde encontramos, pues, una gran área de explotación de cacá. Venía en un tema de, digamos, de cultivos ilícitos y al ver, digamos, ya como la necesidad de ver mis hijos ya pensando como en ese tema, hice, digamos, este proceso ahí arrancado, entonces conseguí esta finca. Ya ya estaba en proceso de sembrar el cultivo. La ruta del chocolate empieza, digamos, como en el 2008, cuando las familias cacauteras, pues, que en su momento cultivaban coca, deciden cambiar el cultivo de la coca por cultivos de uso ilícito como es el cacao. El proceso era que se sustituía y a cada productor, el proyecto le entregaba el establecimiento de tres hectáreas de cacao. Pues, USAID a través de Colombia Responde estuvo acá en el municipio y principalmente acá en la vereda La Paulina estaba apoyándonos a los cacauteros. Ellos decidieron formar a personas, pues, que estuvieran empoderadas en el proceso de formalización de la tierra, ¿cierto?, de la tenencia de la tierra. Ya en el 2014, cuando nos formamos y se pasó un proyecto y allá se escogía al proyecto que tuviera mejor impacto, donde incluso, pues, el orden público no fuera, digamos, como tan complejo y que también cuando vinieran los profesionales fuera, digamos, como un fácil acceso. Fue en ese entonces que se ganó en ese congreso de tierras y logramos para el 2019, se logró, digamos, pues, que el municipio firmara la sesión a título gratuito para las familias que ocupaban este predio del pescado. En este proceso estamos vinculados alrededor de unos 65 parceleros, pero en lo que estamos trabajando con cacao tenemos alrededor de unas 100, 110 hectáreas acá en nuestro sector. Como les digo yo a ellos, esto, más que una finca, es una empresa, de nosotros y de ellos. A mí me preguntan, ¿el cacao es rentable? Es un cultivo que es lo que tú quieras con él. Esto es un negocio y tú en el negocio tienes que aprender. Lo que antes botaba lo estoy volviendo plata. Yo vendo material vegetal, que es para, digamos, para nuevas plantaciones, grano de cacao, digamos, lo que es mermeladas, el tema de vinos que estamos propagando. Esto, por lo menos, se están haciendo artesanías con ellos. Entonces, ya cuando ellos ven que sí hay más rentabilidad, que no es solamente la mazorca, también se animan a seguir y, pues, no los dejamos de caer para que esto se pueda sostener en el tiempo y, digamos, que podamos, digamos, sacar esto a flote y sea una experiencia bonita. Entonces, empezamos a hablar del famoso agroturismo y empezamos a hablar de la ruta del chocolate. Aquí es como el cliente quiere, la podemos hacer en caminata agroecológica, ruta al chocolate, cabalgata agroecológica, ruta al chocolate. Y también la tenemos por medio de vehículo, en transporte, ¿cierto? Camioneta, donde llegamos, la carretera no es muy buena, pero llegamos, ¿cierto? Iniciamos en Valdivia, desde la entrada de nuestra ruta del chocolate inicia todo lo que es el cordón cacautero. Cuando llegamos aquí, la idea es que la ruta del chocolate sea una experiencia vivencial, donde el turista o el productor o el ingeniero o el estudiante, porque aquí han venido de todos, aprenda desde el conocimiento de cada uno de los parceleros. Desde cómo se siembra la pepita de cacao, cómo se hace el llenado de bolsas, cómo es la poda, cómo es la cosecha, cómo es la poscosecha del cultivo de cacao. Aquí le damos la degustación de la mazorca, que la prueben, que la chupen. Y después de todo esto, terminamos con un almuerzo que aquí lo denominamos la famosa jarapa. Nos relajamos y finalmente a darnos un buen chapuzón, como se dice el cuento, donde en la quebrada tenemos atracciones como la garrucha, donde nos tiramos en garrucha al pozo, colchones inflables para tirarnos por los chorros. Y finalmente ya salimos. Bueno, la invitación es a todas las entidades y a las personas para que se den una vueltica por la vereda La Paulina, en el municipio de Valdivia, Antioquia. Para que conozcan todo lo que vivimos nosotros los cacauteros y que así podamos obtener unas ayudas que es lo que en este momento más los cacauteros estamos necesitando. Necesitamos que nos sostengan el precio del cacao, necesitamos maquinarias para nosotros, las personas que estamos decidiendo emprender, darle la transformación al grano de cacao. Necesitamos vías, apostarle a una vía, a una vía carreteable donde nosotros como cacauteros se nos sea muy bajo costo sacar el producto, digamos, pues al centro de acopio. Y necesitamos también que nos apoyen las entidades porque nosotros solitos pues es bastante complejo. Y hoy tenemos experiencias, ¿cierto?, vivenciales donde usted le pregunta a un productor esto, ¿qué es esto? Y esto dice, esto no es riqueza, esto no es riqueza, pero esto me ha generado una tranquilidad, una paz. Hoy en día ya podemos decir somos propietarios y yo sé que al igual que yo, toda la familia de acá de La Paulina, las que tuvimos nuestros títulos, hoy en día se sienten felices y se sienten agradecidas por todo este trabajo bonito que hemos hecho acá en La Paulina. La Paulina abalancando con recursos físicos, financieros, pero también desde las capacitaciones a los nuevos y a los antiguos liderazgos que hay en estos territorios. Son ellos las comunidades, son definitivamente y en última instancia los que trazan su destino. Pero hay que seguir de manera convincente y permanente en estos procesos de apoyo en estas comunidades, sobre todo que han sido tan abandonadas durante tantos años y tanto tiempo. Fabio, y hay una cosa fundamental en esa permanencia, no solamente es importante que el Estado, lo privado ponga los ojos en estas comunidades, sino que también las personas, las comunidades, recuerden que ellas son, que nosotros somos, que el vínculo entre nosotros es lo que nos hace fuertes. Y que mantener también estos procesos a pesar de las dificultades, valdrá la pena en algún momento. Así que claro, nos vamos con un, con una mezcla de sabores, unos amargos, otros dulces, pero unas historias hermosas que nos encontramos en estos territorios. Las necesidades fundamentales para recordarnos a todos y a todas las necesidades de estas comunidades, la importancia de que sigamos contando estas historias y como no, el calor de este territorio que nos invita a seguir contando historias en camino al barrio. Creería uno entonces que las expediciones se dieron en el siglo XVIII, XIX, pero se da uno cuenta que a través de los medios de comunicación volvemos a poner los ojos y ponemos otra vez los oídos en esas historias que necesitan, que son urgente que sean contadas. Un programa como este puso en evidencia entonces que en Colombia somos diversos, que en Antioquia tenemos necesidades y que gracias a escenarios como Camino al Barrio nos permite conocer otros paisajes, otras temperaturas, pero sobre todo otras historias. Esto es Camino al Barrio, recorriendo el mundo. Chau, chau. Camino. En las calles de mi barrio. Camino al Barrio, Camino. A la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino. Camino. Este sabor está picado. Camino al Barrio, Camino. A lo mejor de mi amor, voy buscando mi destino. Camino. Camino yo. Camino. El Barrio, Camino. Escúchalo, cántalo, siente el calor. Las ciudades, la gente, si unimos la voz. Camino. Camino al Barrio, Camino. Camino. Camino al Barrio.